bendiciones bendiciones muchas gracias a todo mundo regresar al canal criptórico latino si son nueva canal aquí estamos mirando la conexión para francés ok french connection finance francés conexión financiar de fcf pagamento esto va a ayudar a la gente a pagar con cripto moneda adentro de la tienda si ellos están aceptando fcf pay encima de eso tengo noticias que quiero que ustedes miran es bien importante que ustedes vengan aquí y le pongan palo y le toca aquí a la campana y te aseguro que está alumbrado así que usted no pierde la noticia que está saliendo con fcf pay ellos van para dubai ya mismo y hay par de noticias que quiero que ustedes sepan verdad aquí una oportunidad de ganar 0.1 por ciento encima de esos 25 dólares encima de los 1.0 por ciento si ustedes pueden buscar una tienda que quieren aceptar fcf pay cada vez que alguien compra y vende te van dar 0.1 de ese cambio verdad vamos a seguir mirando lo que tenemos aquí quiero ser ustedes son parte de la comunidad de la conexión francés especialmente ven aquí y ponen like y retweet a todos los que están hablando de la conexión francés aquí el mismo de referral program verdad si tú le dices a alguien a una tienda que te van a aceptar el fcf pay tú vas a estar ganando tenemos siete días en verdad son seis días que ya mismo vamos a tener fcf pay esto es algo también que yo no quería que ustedes pierdan la oportunidad de poder ganar un viaje a dubai o 1500 dólares fácilmente lo que tú tienes que hacer para ganar para tener un chance de ganar es comprar 0.5 de bnb y eso te deja entrar una vez quiero hablar o quiero que ustedes ven y pregunte al equipo si tiene que tener diferentes carteras o nada más se puede usar la misma cartera porque aquí no dice y no estoy tan seguro y quiero estar seguro con la gente verdad pero esto voy a hacer un vídeo rapidito para dejar ustedes saber que la twitter page está abierta y quiero que ustedes ven aquí y le pongan like y retweet a todo lo que tiene que ver con la conexión francés ya yo hice un vídeo en inglés ahora yo necesito la gente hispana para que vengan aquí y hagan ruido verdad porque aquí tenemos una moneda que van a hacer algo bien importante aquí yo estoy en las vegas y créeme que yo mismo voy a buscar tienda para hacer esta parte aquí porque yo creo que la la cosa más importante es que yo hablo y enseño ejemplos porque cualquier persona puede estar hablando por los codos y no significa nada verdad porque yo lo que yo voy a hacer es tener las palabras de cemento y yo también voy a buscar una tienda o algo por aquí en las vegas que pueden aceptar fcf pay para estar juntos con el equipo y el sueño de nosotros y que nosotros pensamos que fcf pay va a hacer algo bien grande aquí no solamente en los estados unidos pero en otros países ok si a ustedes les gustaron el vídeo por favor llénalo con comento le deja al like button y si me ayudan a enseñarle vídeo por twitter por facebook a donde sea ok y muchas gracias a regresar al canal cripto latino hasta la próxima de muchas bendiciones te quiero a todito adiós ya tú sabes